En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bienvenidos, esto es a En Tacones Televisión para todo el continente. Como siempre les digo, un contenido muy continental para que nos alegremos, disfrutemos y aprendamos cada día más. La semana pasada nos quedamos en la segunda parte de la Cata del Café acá en Bogotá, en Casa Galería, gracias al Instituto Digital de Turismo. Así que les quiero presentar la segunda parte. Sé que les va a gustar de cómo saborear y disfrutar de un buen café, y si es colombiano, mucho mejor. Y en la segunda parte, pues tengo al maestro Alfredo de la Fe. Ese mismo, ese gran artista violinista de la Fania, cubano de Nueva York, que vive en Colombia hace mucho tiempo y que nos compartió esta entrevista maravillosa y sentida, contándonos de su vida, de su música y de sus sueños. Así que pónganse cómodos, porque esto ya arrancó. Esto es En Tacones Televisión para todo el continente. No me dejen sola. La atracción magnética de un viaje cautivante. República Dominicana. Fascinante, irresistible y sin preocupaciones, gracias al nuevo plan gratuito de cobertura América. Comienza a hacer tus planes en GoDominicanRepublic.com. Disfrutemos de un buen café. Si anda por Bogotá, en Casa Galería de la Candelaria, con una cata maravillosa, nos enseñan a disfrutar en todos los sentidos ese fruto maravilloso que es el café. Y si es colombiano, pues ya saben que tiene mucha fama. Así que desde la Candelaria, les quiero compartir esta otra parte de este hermoso reportaje sobre la cata del café en Bogotá. Desde Bogotá, llega a ustedes gracias al Colegio Americano. Más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Bueno, John, ahora sí llegamos a este que llenó tu corazón como líder de Fondetour. ¿Por qué me dices que esto tiene que ver con café, pero exactamente, ¿qué fue lo que más te impactó? Pues mira, Carol, te cuento que cada proyecto que se presenta al Fondetour, eso surte unas etapas de evaluación súper rigurosas. Sí. Y entonces tiene que ser proyectos que, por supuesto, pongan en realce esa vocación turística que tiene la ciudad, pero también que apoyen esos emprendimientos, empresas y esos proyectos de localidades que tiene Bogotá. Este puntualmente tenía evento. Entonces tuvimos el cuarto festival de cafés de la Candelaria. Tiene rutas estructuradas de café, tiene experiencias sensoriales, pero pues qué aburrido que yo te cuente eso. Mejor démosle paso a nuestra experta, ¿no? Aquí está. Y te quiero presentar a Janet, que es la empresaria. Janet, un beso. Muy bien. Gracias, John. Muchas gracias. Gracias por invitarme a vivir esta experiencia, a contarle a nuestra audiencia en todo el continente, de que el café, que es tan simbólico de Colombia, también tiene un componente social, cultural, histórico, ancestral, como lo queramos llamar, pero que agrega valor. Esa es, Janet. Entonces cuéntame de qué se trata esto. Bueno, nuestro proyecto, como bien lo decía John, además de tener un componente de integración con las diferentes tiendas de cafés en la Candelaria y vincular diferentes actores, hemos querido rescatar nuestro producto icónico en una experiencia de despertar los sentidos. Y no solamente una experiencia en vivo, sino también que el visitante se pueda transportar a través de la tecnología con unas gafas en realidad virtual al campo colombiano, conocer nuestras montañas, de dónde viene nuestro producto, los procesos y a nuestros actores principales que son los campesinos. Si yo me pongo esto, me siento que estoy allá en la mática de café. Con el campesino, conociendo los procesos, sintiendo las montañas del país. Yo no he ido. Yo le tengo el micrófono acá con el permiso a nuestra audiencia y le vamos a poner. Entonces, te vas a sentar acá. Ok, me voy a sentar acá. Sí. Te puedes mover en 360. ¿Listo? Primero disfruta una realidad virtual para aterrizar acá a una experiencia en vivo. Claro. Entonces, ¿aquí cómo vamos a hacer? ¿Qué me vas a contar aquí? Ok. Y aquí te voy a contar un poco de la historia de la caficultura colombiana, sus procesos, qué es un café especial y sus procesos. Vamos a hacer algunos tips de preparación en diferentes métodos de filtrado y una experiencia sensorial para que ustedes identifiquen algunos de los sabores que pueden encontrar en unas muy buenas tazas de café. Esto es muy posible, no lo tienes en la casa, pero vas a aprender un poco cómo preparar un buen café con los elementos que tienen en casa. Esto es una de las características que tiene Casa Galería, es poder compartir la esencia del café aterrizada a la cultura de todas las personas. No es algo que traemos por allá de la estratosfera, sino con elementos muy sencillos que todos los tenemos como la diversidad de nuestro país, nuestros productos en plaza de mercado, que es otra de las cosas que nosotros hacemos de comprar todo en el tema local. ¿Listo? Vamos a activar primero nuestros sentidos, vamos a tomar una agujita de romero, ¿cierto? La vamos a llevar a la boca, una agujita. Ah, una agujita nada más. Un pedacito de romero, no la cosa completa. Y con eso limpiamos el paladar. En la boca. Siéntenos ahora frescante. Exacto. En otro lado, aparte de que el romero tiene propiedades medicinales, ¿cierto? Como que adormila. Las abuelas decían que cuando no tenía dolor de muela se pusiera una agujita de romero. Como anestesia. Llegando para que adormeciera. Entonces con esto vamos a limpiar el paladar. Vamos a llevar la menta o hierbabuena al olfato, ¿cierto? De la siguiente manera. Vamos a expulsar todo el aire que tenemos y después respiramos profundamente, llevando esta aspiración del olor de la hierbabuena por todo el retrogusto hasta ya lo alargamos. Es como si nos tragáramos el olor. Entonces digamos que en el café también encontramos ciertos sabores que tenemos que identificar para poder conocer un buen café. Les invito a que prueben la naranja. La vamos a deleitar, la vamos a chupar, a tener ese jugo en la boca, a jugar con ella en la boca durante algunos segundos. Y a veces nosotros como que cogemos los alimentos y nos los tragamos. Aquí es disfrutar, ¿sí? ¿Y qué sintió? La naranja es deliciosa. Hidratante casi. Hidratante. ¿Y dónde sentiste ese sabor principal? ¿En la lengua? No. ¿Los hizo salivar? Sí, salivar. Salivar. Los laterales. En los laterales encontramos los ácidos. Y una de las características del café es el ácido. Es que es ácido. ¿Lista? ¿Y mientras más ha sido un café mejor? No. No. La verdad es que depende el gusto y el paladar. Hay cafés que su característica principal es la acidez. Otros es el cuerpo, otros la fragancia. Otra la dulzura. La dulzura. Entonces cada café tiene una característica especial. Y es un asunto de gusto. Es un asunto de gusto y de la variedad o la región o el proceso de donde se produce el café. Por eso lo llamamos cafés especial. Pero te aseguro que para todos los gustos de dominicanos, aquí tenemos. Y de todos los latinos en Estados Unidos, que también es ya por allá, que son amantes del café. Es decir, y está muy de moda el café colombiano, este café de origen. Es un café de origen. Entonces ahora los voy a invitar con el banano a llevarlo a la boca. Ok. Tener en boca, jugarlo, espicarlo, saborearlo. ¿Y qué se impide? El dulzor. Ese sí es dulce. ¿Qué más? Cremoso. La sensación en la boca es de sedoso, cremoso. Sí, ajá. Entonces también es una característica que podemos encontrar en el café. Lo ligero, lo espeso, lo cremoso. Ok. Entonces vamos a pensar en tomarnos un sorbo de agua. Solo en pensar cómo baja el agua. Rápido. De una. Vamos a tomar un vaso de yogur. Sí, vamos. Más lento, espeso. Entonces hay unos cafés mucho más ligeros, mucho más rápidos y otros un poco más densos, con mayor densidad. Bueno, aquí vienen otras frutas, pero pues igual. Dale, vamos. Entonces cada café tiene una particularidad. Los cafés de especialidad se dividen por ser cafés de origen, porque vienen de un productor, de un municipio, una vereda, un municipio, un departamento específico. Son los que llamamos cafés de origen. De origen. Por las variedades que usamos. Colombia tiene alrededor de más, de muchas variedades que están ahorita sembrándose y produciendo café. Y también son considerados cafés de especialidad. Y otra característica que también puede ser cafés de especialidad es según el proceso de su post cosecha. Entonces el café es un fruto, es un fruto rojo. Tenemos cáscara, musílago y almendra. Entonces hay un proceso que se llama el proceso ancestral o natural, que es como anteriormente nuestros ancestros cosechaban el café, lo dejaban secar al sol con cáscara y todo. Después lo trituraban para dejar solamente la almendra. Este proceso que tenemos hoy en día es un proceso más amigable con el medio ambiente, porque no necesita agua. Se deja secar al sol. Tiene un proceso más extenso, además tiempo, porque demora más en secar todos sus componentes. Hay otro proceso que se llama el semilavado o un honey, que retiramos cáscara, dejamos musílago adherido a la almendra. Ponemos a secar, le hacemos un semilavado, podemos secar al sol, todos con control de temperaturas y humedad. Y ese musílago que queda acá, queda adherido a la semilla, a la almendra. Entonces esos dulces, toda esta fermentación le va a dar una característica específica al café. Tenemos el suave lavado, que el suave lavado es el que retiramos cáscara, musílago y dejamos la almendra. Este es un proceso de post cosecha donde más utilizamos agua, se hace una especie de flotadores para escogerlos de selección por flotadores, los que flotan son los más defectuosos, sin embargo, tienen también su merca. Nada se pierde. Nada se pierde, todo se utiliza, inclusive los subproductos, las cáscaras, todo se utiliza. Este suave lavado es el que en el 95%, 98% es el proceso de café colombiano y lo que se conoce como el café. Más suave del mundo. La almendra, después de retirarle todos los residuos de la cáscara, del musílago y de la cascarilla, queda la almendra para después ser tostada. Esta tostión, logramos, depende de la característica, recomendar una tostión media, podemos llevar a moler para hacer nuestra preparación. Entonces los voy a invitar a que en seco vamos a tomar la fragancia. Ok. En seco, molido. Para que percibas la fragancia. Ok. Este es para el olor, el sentido del olor. Olfato. Huele a campo. Yo me estoy adelantando. ¿Qué te quiere coger? Este lo digo. Deli. ¿Listo? Sí. Vamos a hacer una preparación en una B60, un ladrillo, para mí es mi método preferido, porque lo que logramos aquí es homogenizar, tener características muy balanceadas de los ácidos, de los dulces y de los amargos. Aquí ya limpié mi recipiente y coloqué a temperatura el método. ¿Listo? Voy a vertir mi café. ¿Este café de dónde? Este café es de origen Quindío, Quimbaya, Quindío, 1,450 metros de altura sobre el nivel del mar. Colombia tenemos 32 departamentos, de los cuales 22 somos productores de café. ¿Mientras más alto el territorio, mejor café o no tiene nada que ver? Cada territorio tiene una característica diferente. Los cafés de altura son mucho más intensos, más fuertes. Esto es del clima medio, en nuestra zona cafetera, y a nivel del piso térmico, las características del café van a cambiar. ¿Listo? Ya pusimos agua, ahora vamos a percibir el aroma. ¿El aroma ya del café? ¿Cuándo está en contacto con el ajo? Mmm, delicioso. El café es muy especial. Sí. Es de café. Una magia. Súper, súper, súper especial. ¿Listo? Entonces yo aquí le voy a controlar un tema de tiempos y de... Claro, estas cosas digamos que uno no las tiene en la casa. No, pero es fácil. Sí. Por cada taza, una cucharada sobre el café. ¿Por cada taza de café? ¿Qué taza? ¿Qué significa taza? Este es un pocillo, 100 ml, ¿cierto? 100 ml. 100 ml, una casita de esto. Yo me bebo 200. Te tocaba hoy. Dos cucharadas de café. ¿Listo? Y aquí ya vamos a hacer la preparación en el vertido, ¿cierto? Con el agua a una temperatura de 93, 95 grados centígrados, que es la temperatura de punto de ebullición del café aquí en Bogotá a una altura de 2600. Y les contaba que tenemos muchas familias productoras, casi 560 mil familias productoras, pero no solamente esas son las familias que se benefician del café, sino que detrás del café estamos muchas familias más. Y nosotros, las tiendas de café estamos generando empleo local. Esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte de hacer un proyecto social sostenible y que involucre a toda la sociedad. A toda la comunidad. Yane, pues a mí lo que me queda es agradecerte de vivir esta experiencia. Yo te lo juro que yo soy una consumidora de café de mi casa, pero vivir todo eso, voy a muchos cafés y me los tomo porque me gusta, pero vivir esto es una cosa maravillosa. Yo agradezco mucho a Fondetour, a John, que me haya traído hasta acá, a este proyecto que ganó este concurso de Fondetour, ¿no? Con una iniciativa sostenible, amigable, responsable, solidaria, como me gustan las cosas. Y que va a vivirla. Maravilloso, de verdad que sí. Así que yo quiero agradecer. ¿Ya me voy a tomar mi café? Ya, vamos a esperar. ¿Sí? John. Eso está, ah, claro, eso ya está ahí. Acá ya está filtrando. Está filtrando, ¿sí? Cierto, está filtrando. El café lo que hacemos es que por estas estrías va a oxigenar, al final tenemos un orificio que es la extracción del café. Cada método tiene una particularidad, cafés más intensos, cafés más aromáticos, más suave y este café mucho más balance. A John, gracias. Fondetour, de verdad, qué experiencia tan bonita. Invito a todos los dominicanos, a todos los latinos que nos ven en todas las plataformas, que cuando vengan a Bogotá tienen que vivir esta experiencia. Aquí en la Candelaria, cerca del chorro de Quevedo está Casa Galería, para vivir la experiencia del café, sin lugar a dudas, sin desperdicio. Ayane, gracias, hermosa. Y que viva el café colombiano, y los proyectos sociales, y el turismo sostenible, ayudando a los demás. Delicioso, a ver. Muy suave. ¿Sabe? Tiene muchos sabores, tiene un poco de ácido, tiene... No, pero que haces, ya súper instruida. Ya, ya, ya. Soy una experta. La experta, va a ser la experiencia. De aquí para el quindío. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un gran violinista y músico que nació en Cuba, se crió en Nueva York, pero que es muy universal y que además hace unos buenos años vive en Colombia, me regaló esta entrevista hermosísima, sentida, donde me cuenta parte de su vida. Aquí se las dejo para que la disfrutemos y conozcamos un poco más del hombre que hay detrás del artista, el maestro Alfredo de la Fe. Con la descarga de Alfredo, no me confíe en la receta. Vamos todos a gozar con el ritmo de la salsa de verdad. Hoy es un día muy especial. Estoy con uno de los maestros que yo admiro mucho de la música latina. Él es Alfredito de la Fe, virtuoso violinista, que aunque es caribeño, igual que yo, de las Antillas, pero tiene más alma colombiana que cualquiera. Maestro Alfredito, gracias por acompañarme hoy en tacones. Gracias, gracias. Mira, muy contento de estar aquí contigo, muy contento de compartir un ratico sobre música. La música es lo más lindo del mundo. Y bueno, tú me dices que eres dominicana, la tierra de papá Dios. Adoro música dominicana, me parece. La gente de República Dominicana son muy especiales. Claro, y usted también, y por allá se le quiere mucho. Pero usted ha hecho su carrera, digamos que usted tiene un gran amor por Colombia y Colombia por usted. La primera vez que yo lo vi, maestro, en el escenario fue en el 2003, cuando yo llegué a Colombia, bueno, a una feria de Cali. Y yo recuerdo el amor de la gente viéndolo tocar a usted con ese violín, con las orquestas. Es decir, su amor, el amor entre usted y Colombia ha sido muy poderoso, independiente de su vida en el resto del continente. Sí, mira, Colombia es un país que me ha dado cariño, me ha dado hasta familia. Mi esposa es colombiana, mi esposa es un ser divino. Ella es la persona que maneja mis redes, que las tiene, la maneja a la fin maravilla, también es actriz. Ella estuvo, trabajó en MTV en Estados Unidos. Entonces, fíjate, por ahí ya Colombia me da de todo. Tengo una hija colombiana y esta tierra llegué por tres semanas en el año 82 a Juanchito a tocar. Y me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé quedando. Encontré, viniendo de Estados Unidos, yo aquí encontré, me sentí como que estaba en casa, porque era mi mismo sabor, mi mismo aroma, mi misma costumbre. Y bueno, estuve mucho tiempo en Bogotá, que es muy distinto para un caribeño de lo que es la costa. Ahora estoy en Barranquilla, una ciudad que crece a pasos agigantados, una ciudad donde la gente de verdad disfruta la salsa y muchos otros ritmos. Pero aquí encontré todo, encontré cariño. Me fui, tuve un tiempo por fuera, yo me fui en el año 96, me fui para Europa. También una súper orquesta ya. Acompañamos a muchos artistas, pero la que más acompañamos fue a la que fue mi madrina bautizo, la señora Celia, Celia Cruz. Y viajamos a todos los países que te puedas imaginar. Y estuve allá casi 7 años en Italia, radicado por lo que hicimos. Estuvimos con Pavarotti, estuvimos en el Principado de Mónaco, haciendo el Baile de la Rosa. Estuvimos en el escenario, te cuento, el primer año hicimos 152 shows de estar en Europa. Y después me regresé a Estados Unidos. Estados Unidos un buen tiempo, ahí estaba mi madre, que ya no está conmigo. Llegó hasta los 99 años y a causa del COVID falleció. Ahí tengo familia. Pero volví aquí a hacer la música de una serie, la serie de Celia Cruz, y me volví a quedar. Aquí hay cariño por la música. Aquí hay cariño mientras que, tú sabes, la salsa ha perdido un poco de vigencia en Nueva York, por ejemplo. Hay pocos clubes, hay muy pocas orquestas. La mayoría de las orquestas son los mismos músicos que se turnan, se cambian de uniforme y van a hacer entonces. Pero aquí no, aquí hay algo pasando que es muy interesante. Acabo de lanzar un proyecto, un video que se llama Goza mi Descarga. Está en todas las plataformas. Lo produjo mi esposa y ella también sale como actriz ahí. Y es de Colombia para el mundo entero. Y ese se le abre boca a una producción que empiezo el día 10 de abril. Voy a hacer una producción de salsa, pero como lo hacíamos nosotros en los años 70, en esa época en que descubrimos la salsa. Yo digo, cuando nosotros hicimos salsa, la gente joven estaba cansada un poco de la música del Paledio. Algo nuevo. Y nosotros hicimos un sonido callejero, noyorkino, con esos trombones rajados. Sabía a calle, olía a Nueva York, al software de Nueva York. Así es. O sea, que fue sensacional, que después, años después, Jerry Basucci le puso el nombre de salsa. Muy inteligentemente, porque reunió todos estos géneros, todos estos ritmos bajo un solo nombre. Y ahora, yo pienso que la salsa ha cambiado mucho. Ya tú no oyes temas como los de Héctor Lavoe, que lo oyes y lo vuelves a oír dentro de 20 años y siguen estando vigente. Entonces, precisamente, yo quiero hacer mi próxima producción, va a ser hecha como hacíamos esos trabajos en los años 70. Que nos metíamos todos junto al estudio, era una cosa, que no había nada digital, era todo análogo. Entonces, eso es lo que voy a hacer, un trabajo análogo, un trabajo de salsa. No dura, salsa re dura. Pero pensando también en el hoy. No solamente, el punto de partida va a ser en los 70, lo que nosotros descubrimos, lo que nosotros hicimos. Todas esas cosas que yo le fui incorporando a la salsa, el violín eléctrico, el violín electrónico. Pero lo queremos llevar a la actualidad. Claro. A eso lo estamos trabajando y yo creo que va a ser algo muy interesante. Claro que sí, maestro, porque hay que conquistar los nuevos oídos. Es decir, ¿qué le ha pasado un poco a la salsa y al merengue, nuestros símbolos de la cultura antillana? Que nos quedamos un poco en los más adultos y los más jóvenes, lo hemos dejado de lado. Hay que conquistar a los menores de 30 años, maestro. De 30 abajo. Sí, mira, efectivamente, como tú dices, hay que conquistar a un público joven. Cuando mi esposa empezó mis redes, mi público era de 45 años hacia arriba. Ya hoy en día estamos con un público hasta de 13 años. Entonces quiere decir que estamos buscando llevar eso. Pero las comunicaciones avanzan tan rápido que es más difícil porque hoy en día escuchan un tema y a los dos días ya quieren escuchar otro. Pero sin embargo, siguen escuchando los clásicos. Claro. Para que la música que perdure es algo que toma trabajo. Pero el conocimiento también, el conocimiento de haber sido parte de la creación de la salsa para poderlo llevar al hoy. Hay músicos hoy en día en Perú que están haciendo una salsa y tienen 10 y 20 millones de visitas. La salsa criolla peruana, maestro. Tony Zucca, con el que acabo de empezar, está haciendo una salsa increíble, está llegando a otros lugares. Y eso es lo que hay que hacer. No importa la edad que uno tenga. Yo digo que el viejo es mi casaporte. Yo no. Pero una persona con toda la vitalidad y toda esa forma de explorar y seguir buscando nuevos horizontes con mi música latina. Y esa fuerza que usted le pone en el escenario es que usted contagia hasta el que está dormido. Porque usted se pone y se coge ese violín como si fuera una hembra y lo agarra y mejor dicho. Es hermoso verlo en el escenario. De eso se trata, de hacer una cosa que hoy, cuando nosotros grabamos en esa época no había redes. Entonces la gente compraba un disco, lo llevaba para la casa con una botella de rojo y se aceptaba a escuchar. Hoy en día todo entra por aquí. Así es. La orquesta que yo tengo aquí en Barranquilla, mi nuevo proyecto se llama Alfredo de la Fe y sus estrellas. Son músicos muy jóvenes, barranquilleros, con un talento excepcional. Con mucho swing, ¿verdad maestro? Con mucho swing. Y un vestuario distinto, pero a la misma vez estamos haciendo un show visual. Tengo unas proyecciones visuales durante todo mi show que no son pregrabadas. Hay una persona que es igual como si fuera otro músico con talento que está acompañando nuestra música con cosas visuales. Entonces, esto lo hace más actual. También quitarle el cojo y la corbata. Nosotros muchos años tocamos de saco y corbata. Entonces ya, la era de hoy, no. Guayabera. Pura guayabera. Distintos vestuarios. Fíjate los grupos que están haciendo. Y es difícil porque el salsero tradicional, cuando tú tratas de salir de esos parámetros, te critican. Sí. Pero cuando nosotros salimos de la música del palacio para hacer las salsas, nos criticaban también. Y después por la persistencia que tuvimos y por querer creer en un sueño, lo logramos. Y nosotros hacíamos música pensando en el comercio. Nosotros hacíamos música que nos salía del corazón. Para divertirse. Que nos gustaba hacer esa música. Así es. Empezó todo. Ahí fue que empezó todo. Y fíjate, son cosas que perduran para siempre. Ay, Dios mío, maestro Alfredo de la Fe. Mire, tenemos mucho rato hablando, pero es que usted es muy lindo. Dice muchas cosas, muchas historias. Que es lo que nos gusta contar acá en Tacones Radio y Televisión. Contarle historias a nuestra audiencia. Porque la gente la disfruta, maestro. Mucho. Pues aquí estoy. Si quieres una segunda parte más adelante. Dispuesto. Claro. Cuando salga la nueva producción, maestro. Cuando salga la nueva producción, nos volvemos a juntar. Tú tienes hermosa. La quiero mucho. República Dominicana. Estuve en República. Y fue de nuevo revivir esa gente como te habla, la gente como te trata, como son. Algo muy especial. Espero que mi producción también se escuche en República Dominicana y poder estar allá muy pronto. Ya yo estuve en cabarete tocando un festival de jazz con prodigio. Que tiene los talentos dominicanos. Estos perengues con Sergio Vargas. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Esta República Dominicana de nuevo. Pero desde ahora les digo, desde Barranquilla a todo el resto del mundo, que los quiero. Que les mando bendiciones. Toda la luz del mundo. Y para ti. Pero muchísimas, muchísimas gracias. Ay. Maestro Alfredo de la Fe. Usted es mejor de lo que me imaginé. Yo sabía que usted era querido, pero no tanto. Un abrazo muy grande y gracias. No, gracias a usted, el maestro Alfredo de la Fe, hoy con nosotros contando anécdotas, historias. Y lo vamos a volver a tener cuando salga ya la nueva producción completa, para que me siga contando todas esas historias. Porque una cosa que nos caracteriza en estos programas es que ponemos mucha salsa, porque nos gusta mucho. Maestro Alfredo de la Fe, hoy con nosotros en Tacones Radio y Televisión. Besos y abrazos para usted. Y que viva la salsa, que la salsa sigue viva. Y lo que quiere es tumbao. Para la mejor estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park, en el corazón de Bogotá. Búsquenos en las redes sociales Hotel Grand Park Bogotá. Para los que se dejan llevar y los que tienen su propio sueño. Punta Cana lo tiene. República Dominicana lo tiene todo. Llegamos al final porque todo tiene que terminar, ¿no? Esto fue en Tacones Televisión para todos ustedes. Hoy desde el Centro Internacional, aquí con el Museo Nacional, el Tequendama. Todo este panorama tan bonito y tan urbano que tiene Bogotá. Les presenté el contenido que con tanto amor hacemos todas las semanas. Espero que como siempre les guste. Un abrazo a todas las plataformas que nos ven en todo el continente. Y si nos ven en nuestro canal de YouTube, en Tacones TV, pues compártanlo. Para que nos sigamos volviendo tendencia en todo el continente. Les mando un fuerte abrazo y a ser felices, que de eso se trata la vida. Esto fue en Tacones TV para todo el continente.